Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema vibraciones y ondas y el bloque ondas estacionarias. En la primera cuerda de una guitarra las ondas se propagan a 420 metros partido por segundo. La cuerda mide 64 centímetros entre sus extremos fijos. ¿Cuánto vale la frecuencia de vibración en el modo fundamental? Bien, pues en esta situación tenemos una cuerda fija en dos extremos que irá oscilando con una longitud de 0,64 metros. Y para calcular la frecuencia de vibración, como tenemos la velocidad a la que se propaga, vp, y la velocidad de propagación es igual a lambda partido por el periodo, que es igual a lambda multiplicado por la frecuencia. Pues vamos a calcular lambda y como tenemos la velocidad de propagación, de ahí despejaremos la frecuencia, que es lo que queremos calcular. Lambda, en este caso, ser la onda de este tipo, pues sería igual a L, que es esta longitud, más esta otra longitud que vuelve a ser L. Así que lambda sería igual a dos veces la longitud. Y despejando entonces la frecuencia, nos quedaría que es igual a la velocidad de propagación partido por lambda. La velocidad de propagación son 422 metros partido por segundo, y lambda hemos dicho que esto es veces la longitud, que es de 0,64 metros. Y por tanto tendríamos una frecuencia de 329,7 hercios. Y con eso habríamos calculado la frecuencia de vibración. Bueno, con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Istituit.